Decirles que, de conformidad con el artículo 98 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, queda como encargado a despacho el licenciado Carlos Alberto Navarro Zubich, en virtud de venir fingiendo como su Procurador de Control de Procesos, por lo que estará al frente de la institución a partir de este momento. Asimismo, informo que he decidido nombrar al mismo licenciado Carlos Alberto Navarro Zubich como Procurador General de Justicia del Estado, con fundamento en los artículos 79, fracción 19 y 98 de la Constitución Política.